Me enamoré de más y un alto precio estoy pagando No alcanzo a comprender que vas buscando en otros brazos Con tus desprecios ya mi vida se ha marcado Tengo la culpa por haberme enamorado El juego de tu amor sigue quemándome por dentro Y cuando te recuerdo estremece mi corazón Cuando tus manos deslizaron por mi cuerpo Vibre completo y me llenaba de emoción Si ya te vas debes saber que estoy herido No dudes en volver si tú también sientes vacío Recuerda que te amé, me enamoré de más Y te aseguro no podré encontrar olvido Y eche de sentimiento mentira Antes de que te vayas quiero pedirte un favor Guarda como secreto nuestras noches de pasión Conserva mi recuerdo donde quiera que vayas Y si te sientes sola ábreme tu corazón El juego de tu amor sigue quemándome por dentro Y cuando te recuerdo estremece mi corazón Cuando tus manos deslizaron por mi cuerpo Vibre completo y me llenaba de emoción Si ya te vas debes saber que estoy herido No dudes en volver si tú también sientes vacío Recuerda que te amé, me enamoré de más Y te aseguro no podré encontrar olvido